Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa, Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. En la bondad de nuestro Dios, queremos como congregación saludarte y darte la bienvenida a esta programación Voz de Restauración. A la vez aprovechamos el momento para orar a Dios, unirnos a tus ruegos, para que Dios pueda suplir tus necesidades y darte más, aún más allá, porque Él nos da más de lo que pedimos o entendemos, porque se goza en tener misericordia y es muy generoso. Que a través de la palabra Dios pueda hablar a tu corazón y te pueda edificar poderosamente. Que la bendición sea permanente en tu vida, en este día. Que la gloria de Dios te arrope y visite tu casa. En el nombre de Jesús, en nuestro deseo y nuestra oración. Eres bienvenido, reitero, eres bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Leemos, amados, en Deuteronomio, capítulo 30. Dice versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Más, si tu corazón se apartare y no oyeres. Y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Yo os protesto hoy. Que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos, a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Porque él es vida para ti y prolongación de tus días. A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Que les había de dar. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Qué hermoso es Dios. Cuán bueno es nuestro Señor. Esta semana, en dos ministraciones, el Señor me hizo hablar acerca de la manera como Él nos educa, nos instruye como hijos amados. Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y Él es a la vez nuestro ejemplo. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ejemplo os he dado, dijo el Señor. Dios es nuestro prototipo, nuestro ejemplo a seguir. En todas las cosas, hoy lo veremos como Padre educador. La manera como Dios educa nos va a ayudar primeramente a los padres terrenales. Para hacer nuestro oficio, nuestro trabajo como guiadores de nuestros hijos. Instructores de nuestros proles. Pero a la vez, simultáneamente nos va a ayudar también como ministros de Dios, como siervos de Dios. Ya que todos nosotros fuimos llamados a ir al mundo y predicar el Evangelio. Y Dios, de cierta manera, a todos nos ha hecho instructores y padres de los perdidos y de las ovejas. Y es muy importante que aprendamos de Dios. Vamos a ser muy edificados, muy ilustrados, viendo cómo Dios lo hace. Y viendo cómo Dios lo hace, nosotros vamos a aprender también del Señor. Noten ustedes algo muy interesante aquí, mis hermanos, en la manera que Dios enseña a Israel. No solamente en esta porción, esta porción bíblica ilustra. Yo seleccioné esta porción bíblica, pero pude elegir cualquier otro texto o pasaje de la Escritura. Pero Dios me llevó acá inmediatamente porque veo que aquí está ilustrado de una manera concisa la manera como Dios instruye. No estén ustedes algo importante. Dios es Padre. Y como Padre tiene toda la autoridad sobre nosotros como su familia, como sus hijos. También es el Rey soberano, es el Señor de todo el universo. Y tiene autoridad sobre toda la creación y también sobre nosotros. Así que Dios puede mandar, puede ordenar, puede imponer. Él es Dios. Él es Dios. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, dice la palabra. Hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Pero entonces ustedes, pensemos en el Edén cuando Dios comenzó. Dios, cuando comenzó Dios a tratar con el hombre, Adán y Eva eran perfectos. Significa que Dios siempre actúa de la misma manera. O sea, no actúa con nosotros ahora por causa del pecado, sino que siempre actúa de la misma manera. Por eso quiero comenzar en el Edén cuando todo era perfecto, para que veamos que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que Él no tiene una conducta cambiante. Siempre su conducta es la misma. Porque Dios, en Dios no hay sombra de variedad. Dios es perfecto en todos sus caminos. Por eso Él no cambia. Lo perfecto no cambia. Él no necesita cambiar. Por eso Él nunca cambia. Y eso nos favorece. Por ejemplo, la Biblia dice que su misericordia dura por toda la vida. Eso nos favorece. Porque Él siempre sigue siendo misericordioso. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siempre siendo fiel. Amén. Y eso nos favorece. Él dice, si no hubiera sido por misericordia, si no hubiera sido porque yo no cambio por misericordia, yo los hubiese consumido a ustedes. Y hubiéramos sido consumidos si la misericordia de Dios no se renovara cada mañana. Cada mañana se renueva su misericordia. Es nueva cada mañana, dice la palabra. El Dios puede estar airado toda la noche, pero por la mañana dice que su misericordia se hace nueva para nosotros. Y eso es lo que celebramos. Dice, hoy es el día del Señor. Gozémonos y alegrémonos en Dios y en el día de Dios. Si no fuera porque yo no cambio, hubiera consumido, le dio Dios a Israel. Pero Dios no cambia. Su misericordia es siempre la misma misericordia. Él es fiel, aunque seamos infieles. El sol sale para todos, justos e injustos. Miren, los hombres blasfeman el nombre del Señor. Lo niegan. Pero Dios sigue siendo el mismo. La lluvia cae, riega la tierra, la hace producir. Y hay pan para todos los hombres. Y Dios tiene misericordia de toda su creación, porque Él no cambia. Él es el mismo. Cuando vemos en el Edén a Dios, enseñando a Adán y Eva que eran inocentes. Entiendas, yo entiendo que inocencia era que no conocían, no conocían el mal, solamente conocían el bien. Eran como niños. Niños. Por eso Dios comenzó a instruirlos. Entonces el Señor les dio una instrucción a nuestros padres muy sencilla. De todos los árboles del huerto, ustedes pueden comer. Aún del árbol de la vida que está ahí, pueden comer. Y alargar sus días y sus años. Pero ese árbol que está ahí, en el medio del huerto, no lo toquen. Porque el día que ustedes lo toquen, morirán. Dio la advertencia, no lo toquen. El día que ustedes lo toquen, van a morir. Fíjense que el Señor no solamente dio una prohibición, el Señor también habló de la consecuencia de comer de ese árbol. Dijo, ¿Por qué no se debía de comer ese árbol? Ahí comenzamos a aprender. Nosotros como padres, generalmente decimos a los hijos, no hagas esto. ¿Por qué papá? Porque me da la gana. Porque yo soy padre, te lo estoy mandando y así es, y así lo haces. Dios no es así. Dios generalmente dice por qué. Si no dice por qué, es porque en el momento cree que no debe decirlo por alguna razón. Pero generalmente Dios te dice por qué. Cuando te da un mandamiento, te dice por qué. Te dice cuál es la consecuencia o las consecuencias de hacer esto. Y ahí comenzamos a aprender de Dios. Y van a ver en el transcurso de la exposición de esta palabra, van a ver una conducta consecuente en nuestro Dios. Dio un mandamiento, hizo una prohibición, pero habló de las consecuencias. Dijo qué iba a suceder si ellos desobedecían. Naturalmente, la historia la conocemos. ¿Qué sucedió? Pero allí vimos, ellos eran perfectos. Yo quiero decirte a ti, algunas personas dicen, yo no sé por qué Dios puso ese árbol ahí, en el Edén, donde todo era una delicia. Yo quiero decirte que ese árbol no constituía una tentación para nuestros padres. Porque tentación es cuando somos, cuando somos seducidos. Somos tentados, dice la palabra, de acuerdo a nuestras concupiscencias. Adán y Eva no tenían inclinación al pecado. Por consiguiente, hubieran pasado toda la vida, la eternidad, sin mirar siquiera ese árbol. Lo que sucede es que el diablo vino con astucia y los engañó. Pero ellos, ese árbol no era una tentación. Esa curiosidad que tenemos nosotros ahora, que cuando nos prohíben algo queremos saber por qué y queremos tocarlo a ver si es verdad que eso es así. No, no, no. Ellos no tenían esa inclinación. ¿Están de acuerdo conmigo? Ellos eran perfectos. Pero veo a Dios comenzando a enseñar. No vino y dio el mandamiento. Simplemente ordenó. No hagan esto. Y se acabó. ¿Por qué? Porque yo lo mando. Porque yo soy Dios. Estoy diciendo esto y hay que obedecer mi punto. Se acabó. Lo dije yo. Eso como que se me parece a cierta conducta autoritaria. cuando el hombre pecó vemos a Dios enseñando de la misma manera. Todo, toda enseñanza a Israel en el Pentateuco es así. Aquí hay un resumen. Hay, hay un capítulo entero donde Dios expone las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones y hasta lo ilustró con, con dos montes. El monte Jericín y el monte Ebal. Este va a ser el monte de la bendición. Si tú me obedeces, tú serás bendito en la tierra y todo, todo te saldrá bien. Eres bendito en el campo, en la ciudad. Yo te daré la lluvia temprana y tardía a su tiempo. tus graneros estarán llenos de todo tipo de granos. Tus bueyes van a estar fuertes para el trabajo. Tú serás cabeza y tú no serás cola. Los enemigos te van a atacar por un camino y por siete caminos huirán de ti. Prestarás y no tomarás prestado. Eso es si tú me obedeces. Ninguna de las enfermedades que envía los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Pero si tú me desobedeces, es todo lo contrario, dice Dios. Vendrán enfermedades, plagas a ti, van a venir hambre, te voy a sacar de la tierra, te voy a enviar a lo último de la tierra. Los enemigos te van a aullar, te van a avergonzar, se van a enseñorear de ti, en fin. Sabemos lo que Dios dijo. Ahí están. Aquí simplemente aquí simplemente Dios hace un resumen y me noten ustedes acá en esta enseñanza. Dice, mira, mira, primeramente mira, llama la atención, versículo 15, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Te presento aquí los dos caminos. Te presento aquí los dos caminos. El camino del bien que lleva la vida, el camino del mal que lleva la muerte. Yo te insto que tú escojas, versículo 19, yo, yo te digo, te insto, te aconsejo, te mando que tú ames a Jehová tu Dios. Ese es el camino. El 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maledición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense, presenta los dos caminos. Escuchen los consejeros, ministros, ¿cómo es que se aconseja? Aquí está el arte de aconsejar. Lo que siempre he enseñado que aconsejar no es, no es, no es decirle a la persona lo que hay que hacer o imponerle a la gente lo que hay que hacer. Es presentar los dos caminos. Si tú te vas por acá escuchen consejeros escuchen los consejeros padres, ministros como Dios aconseja Dios te dice mira este camino te lleva a la vida este camino te lleva a la muerte yo te insto hasta te ordeno que tú tomes este camino pero no se lo impone no lo toma por el cuello y dice yo soy tu padre tiene que hacerlo porque así no, 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 no si tú tomas el camino este te lleva a la muerte y este te lleva a la vida yo te insto te aconsejo hasta te ordeno que tú tomes este camino pero es decisión tuya ¿cuánto tenemos que aprender de Dios Dios muestra los dos caminos y las consecuencias de tomar cualquiera de los dos caminos te insta te amonesta te invita te apela a que tú tomes el mejor camino con las mejores consecuencias pero no te obliga te deja decidir lo hizo con Adán antes de pecar y con nosotros todavía él tiene el derecho a obligarnos lo puede hacer si quiere pero no es conducta de Dios imponerse cuando Dios manda al Espíritu Santo a la tierra dice él convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio aquí viene el Espíritu Santo a convencer Dios convence Dios no obliga no hay despotismo en el reino de Dios no hay despotismo en el reino de Dios Dios no quiere que nadie le siga obligadamente un servicio obligado para Dios no vale nada porque a Dios le interesa tener la convicción y la decisión de un corazón que le ama amén cuando dice yo te ordeno que tú me ames fíjense te ordeno que me ames te lo ordeno pero no te obligo porque que es amor el amor todo lo puede todo lo sufre todo lo soporta el amor no busca lo suyo ¿por qué manda el Señor a la iglesia ir por todo el mundo y predicate el evangelio cuántas invitaciones hizo Jesús el que tenga sed venga a mí vení a mí todos los que se han trabajado y cargado yo salré descansar yo estoy a la puerta y llamo le dice a una iglesia a una iglesia autosuficiente que se creía buena que lo tenía todo y él toca y llama fíjense que él era el pastor y el pastor dice dice en Juan 10 el que entra y sale y dice que los porteros abren al pastor sin embargo él está a la puerta en la iglesia de la odisea tocando con ruego con ruego toco y llamo si alguno oye mi voz y esa iglesia estaba tan mal que dice si hay uno por lo menos uno que me abra ahora la pregunta mía que hace Jesús siendo el pastor que entra y sale dice que el pastor toma las ovejas y él las saca y él las lleva adentro y él las lleva afuera y el portero siempre le abre a él pero esta vez el portero que posible que posiblemente se refiere a los ángeles de esa iglesia o al ángel de la iglesia al pastor que estaba allí como portero no lo dejaba entrar y él estaba allí tocando él dice yo soy la puerta el que por mí entrare entrará y saldrá y encontrará pastos sin embargo la puerta estaba afuera eso es contradictorio ahora que hubiéramos hecho nosotros que me está cerrando la puerta aquí hay los esposos y ahora no es Jesús el esposo no es Jesús el esposo de la iglesia acaso la iglesia lo manda a dormir al sofá o lo bota y le dice sal de aquí no entres más al esposo al que tiene autoridad en la iglesia siendo el esposo está en la puerta tocando siendo el pastor está en la puerta tocando y siendo la misma puerta y el que dice a la iglesia de Filadelfia a la iglesia anterior le dice yo soy el que cierro y nadie abre el que abre y nadie cierra sin embargo está en la puerta tocando para que lo dejen entrar puede entender usted que alguien que tiene autoridad como esposo como pastor y como puerta y el que tiene la llave de la puerta y el que entra y sale el que entra y sale y el que siempre se le abre está en la puerta tocando rogando que lo dejen entrar porque él no quiere forzar la puerta él dice si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo tendré relación intimidad y amistad con el que me abra mis hermanos hay que aprender pero los padres y los y nosotros los ministros que somos los que tenemos autoridad sobre la gente y somos los que cuidamos y guiamos a la gente somos proteccionistas queremos librar a la gente de las circunstancias pero Dios Dios mismo no te libra de las circunstancias Dios te perdona pero no te libra de las circunstancias Dios te advierte de las circunstancias pero después que tú desobedeces él no él no te está librando de las consecuencias por eso yo yo les digo a los que fallan y piden perdón usted tiene que restituir el agravio usted tiene que decir soy responsable perdónen que lo diga hay hermanos que lo deportan a sus países porque hicieron algo malo si a mí me pasara eso yo digo caramba yo vine a este país a trabajar y yo hice algo malo y estoy pagando la consecuencia de haber obrado mal así que me quedo tranquilo aunque estén a comer cáscara de plátano o de banano como se llame en el país que yo vaya yo voy a asumir responsabilidad porque esto fue lo que yo sembré estas son las consecuencias de yo obrar mal y yo la voy a vivir felizmente la voy a vivir porque soy responsable así actúa un cristiano maduro puede tiene el derecho a pedir perdón a humillarse delante de Dios y si el Señor tiene misericordia y está libre gloria a Dios pero generalmente Dios 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 permite que tú sufras las consecuencias para que tú aprendas porque como Padre Él no te priva de la oportunidad de aprender y de ser responsable y maduro yo les conté la historia a ustedes se la voy a contar de nuevo por si acaso alguien va a escuchar este mensaje no ha escuchado la historia yo comencé en mi ministerio muy temprano me puse yo aquí éramos jovencitos yo tenía que como 24 años cuando comencé no me acuerdo bien por ahí era cuando comenzamos y yo comencé aquí en el bronzo Dios me plantó en el bronzo y no me ha sacado del bronzo estoy en la en la Nazaret Nueva York donde dice acaso sale algo bueno del bronzo pues ha salido una iglesia que ama al Señor y lo respeta amén amén y sucede mis hermanos que una hermana vino a mí al principio yo estaba neófito y me dice pastor mi hijo acaba de caer en la cárcel me piden 10 mil dólares de fianza para que yo lo saque y yo no tengo los 10 mil dólares esta es la segunda vez que cae en la cárcel la primera vez yo lo pude ayudar por ahora yo no puedo lo que hago estoy desesperada y yo pues sabiamente le dije hermana me permite orar y después yo vengo con una respuesta para usted está bien me fui a orar y oré al Señor yo estaba nuevo yo no quería precipitarme a un consejo sin consultar a Dios y Dios y ya y hablo a Dios y digo Señor que tú harías si tú tienes un hijo delincuente en el bronzo como padre así se lo di y me dijo Dios después me contesta y me dice mira la parábola del hijo pródigo ese soy yo así actúo yo entonces yo entendí y me dice el hijo menor me pide la herencia la herencia se da a los hijos después que uno muere deja un testamento no es cierto pero él estaba vivo yo estaba vivo y si me hubiera pedido la herencia el hijo mayor pues eso se entiende un poquito mejor por aún el mayor no era costumbre darle la herencia antes era después de muerto pero es el menor que está pidiendo la porción suya de la herencia y dice ¿y qué hice yo como padre? yo estoy seguro aunque la Biblia no lo dice que este muchacho insistió posiblemente le dijo es obvio que si el padre hizo eso fue para enseñar algo porque seguro le dijo yo soy un hombre yo estoy cansado de esta casa estoy cansado de las normas de esta casa yo puedo hacer ya yo soy maduro soy grande yo puedo yo puedo ya tomar mis propias decisiones dame ya ahora vivo la herencia ahora que tú vives para yo poder invertir ese dinero yo administrarlo porque tengo la capacidad para hacerlo insistió tanto que el que hizo él se la concedió ¿qué hubiera hecho usted? sabiendo usted que ese muchacho no está capacitado para ministrar porque el padre es Dios y lo sabía que tremenda enseñanza dice me dijo Dios yo como padre le di la herencia yo sabía la consecuencia pero él me retó él quiso decir que era más sabio que yo y más sabio que las leyes de la casa pues era mi oportunidad a través del fracaso demostrarle que él estaba equivocado y que mi consejo es el bueno y el perfecto y cuando el muchacho se fue me dice Dios no sabía el padre que estaba que había fracasado y que había malgastado el dinero viviendo con rameras no sabía el padre que estaba en una pocilga lo sabía porque ese padre era Dios en la parábola ¿qué hizo? salió a buscarlo como nosotros ay mijito en una pocilga ay pobrecito ay que sufre ay aquí que hay tanta abundancia ¿cómo es posible? es cierto que falló pero soy su padre no, 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 no no, no no si él fue sabio y entendido y tomó ese camino pues que lo recorra completamente porque retó mi consejo es más sabio que mi consejo no, pero nosotros no no lo hubiéramos dejado salir de la casa es un control total eso es desconfianza en lo que hemos sembrado en nuestros hijos inseguridad creemos que los principios de la casa son soberanos son son infalibles pero no nos arriesgamos a dejar que nuestros hijos tomen sus propias decisiones y queremos que los hijos están equivocados y los equivocados somos nosotros y lo dice la conducta de Dios no la mía la de Dios pero la necesidad el fracaso hace volver en sí al muchacho y dice cuántos jornaleros empleados tienen abundancia de todo en la casa de mi padre mejor voy y me humillo y que me acepte como un jornalero esto mejor que una pocilga quiere decir que los allá los últimos en la casa de mi padre son los empleados y viven bien así que me voy a humillar voy a reconocer que me equivoqué y que me acepte ya yo gasté la herencia ya yo no tengo parte en la casa de mi padre pero que por lo menos me acepte como un empleado pero cuando ese padre vio a su hijo ese hijo enlodado no era no tenía un acondicionador en el pelo era lodo lo que tenía sieno y sale el padre inmediatamente corriendo a buscarlo ahora si sale a buscarlo viene arrepentido viene convertido así que Dios recibe arrepentimiento y conversión y confesión así Dios recibe a los que toman el camino de la muerte y del mal cuando vino no ya muchacho ah verdad que te pasó no es cierto ah mira no me tú me desafiaste que tal te vas sin la casa que tal te vas sin mi yo te lo dije y te lo dije y por mí te lo dije no 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 se acabaron los regaños y el muchacho viene adolorido viene sufrido viene humillado Dios 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 no quiebra la caña cascada no apaga el pábilo que humea lo recibió con abrazos con besos hizo fiesta mandó a matar el cordero gordo le puso el anillo que era señal el anillo era señal de que le daba autoridad sobre la casa para para gastar y ya él había gastado toda su herencia que está diciendo lo que resta también es tuyo hijo mío porque el anillo era era la autoridad para sellar documentos y tomar decisiones y comprar propiedades así que cuando Dios me ministra yo aprendo yo voy donde la hermana y le digo ya Dios me habla y que le dijo que usted deje a su hijo en la cárcel por favor eso es cruel pues mire sea cruel pregunto usted se lo dijo que no hiciera eso hasta aquí me tiene ese muchacho he gastado yo lo saqué la primera vez digo hermana si usted lo saca otra vez va a tener que sacarlo toda la vida de la cárcel porque nunca va a aprender que ese camino está errado y equivocado no pero somos más buenos que Dios yo les dije días pasados que Dios me ha revelado que esa conducta en última instancia no es amor a los hijos sino amor a nosotros mismos porque si los hijos me meten un error yo soy avergonzado porque la gente nos juzga por nuestros hijos que también es injusto juzgar a los padres por los hijos es una injusticia y un engaño que hay en la iglesia en el mundo entero porque porque un padre puede enseñar muy bien a los hijos y tomar otro camino cuantos pródigos hay en la iglesia y en el mundo hijos buenos que fueron criados con amor con disciplina con orden y después cuando tienen edad o antes de tener edad salen y hacen lo que quieren y los padres tienen que sufrir tienen que sufrir así que no nunca usted juzga a los padres por los hijos a menos que en realidad el padre no sea mal o sea cruel o pero no no automáticamente usted va a juzgar a los padres por la conducta de los hijos ni a los hijos por la conducta de los padres cada uno es responsable por su propia conducta pero yo veo a Dios aquí enseñando algo no es fácil enseñar así porque nosotros queremos asegurar queremos asegurar el éxito desde el principio no queremos tomar riesgos por eso programamos a nuestros hijos como si fueran computadoras y los convertimos en autómatas te vas a comportar así 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 y así así pero sucede que Dios nos dio a educar personas no computadoras no máquinas que son programables debemos debemos estudiar la forma de Dios la conducta de Dios como padre como educador Dios nos educa en sus caminos él nos enseña el bien y el mal y nos presenta las consecuencias de cada camino y luego nos ordena y nos invita a escoger el buen camino el suyo el de la vida esta forma no solo nos enseña a conocerlo y a caminar con él sino que nos instruye de cómo educar a nuestros hijos en lo natural y también a disciplinar a nuestros hijos espirituales en la ley la biblia dice que la ley es un hallo para llevarnos a Cristo un hallo es un instructor de niños paidagogos la verdad palabra pedagogía enseñar a los niños instruir a los niños y eso es un paidagogos es un instructor de niños entonces escuchen ustedes van a ver algo importante aquí en la educación de los hijos yo quiero que usted venga conmigo al libro de Isaías lo tienen Isaías 7 14 por tanto el Señor mismo os dará señal cuál es la señal es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel ¿qué significa Emanuel? ¿qué significa Emanuel? muy bien este pasaje tenía su interpretación en el contexto cuando Isaías habló ahora no viene al caso del contexto pero ustedes saben que esto fue aplicable a Jesús los apóstoles vieron este pasaje a Jesús la Virgen es María y aquí iba a nacer era Jesús llamado Emanuel que significa Dios con nosotros así que esto tiene mucho más relevancia importancia debido a que aquí está hablando de Jesús pero también en el tiempo de Isaías era un niño que iban a hacer como señal de que Dios iba a hacer una obra en Israel con relación estaba anunciando cómo Dios iba a liberar a los judíos del yugo de Asiria ese contexto ahora no viene a entrar en los detalles lo que me interesa es lo siguiente dice versículo 15 dice aquí comerá mantequilla y miel comerá que hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada los dos reyes aquí era era Siria e Israel que estaban se habían confabulado en contra de Judá está hablando a Judá Jerusalén acuérdense que habían dos reinos el reino de Israel que eran las 10 tribus que se prostituyeron en tiempos de Jerobán cuando se dividió el reino de Salomón y se fueron al norte y eran y en 200 y más años no hubo un solo rey que sirve a Jehová aunque eran hermanos de Judá de la casa de David peleaban constantemente entonces Israel las 10 tribus a pesar de que eran hermanos se unieron con Siria con Damasco con Siria para pelear contra Judá entonces Dios está hablando acá de que el niño va a ser una señal de que antes que el niño sepa escoger Dios se iba a librar a Judá de esos dos pueblos pero noten ustedes acá comerá mantequilla y miel espiritualmente yo entiendo aquí que la mantequilla la mantequilla se hace o se elabora con la leche cierto usted equivocado muy bien la mantequilla procede de la leche y la leche en la Biblia dice desea como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salvación la leche representa la palabra de Dios la palabra de Dios instruye al niño en sus caminos o en su carrera la carrera de Dios y aún después de viejo no se apartará de ella estamos de acuerdo entonces la mantequilla para mí es espiritualmente aquí aplicándolo es la palabra y la miel representa revelación recuerdan ustedes cuando Jonatán estaba hambriento y todo el mundo porque estaban peleando contra los silisteos y dice que hambriento tomó una vara y dio un panal de miel y tomó miel y dice que al saborear a gustar la miel al degustar dice que inmediatamente se le abrieron los ojos ¿de qué? se le abrieron los ojos significa revelación la miel es un tipo de revelación quiere decir que hay dos cosas que ayudan al niño a crecer para poder distinguir discernir entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno la palabra la instrucción de Dios y la revelación de Dios entonces fíjense que hermoso aquí y mire que aquí está aplicándolo a Jesús pero apliquemos solo al niño de aquellos días comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno santo Dios un niño está madurando y así es que se educa ¿saben ustedes cómo es que se educa? enseñando a desechar lo malo y a elegir lo bueno muy bien ¿cuál es nuestra meta como padres e instructores? ¿cuál es nuestra meta? enseñar a nuestros hijos naturales y espirituales a desechar lo malo y a escoger lo bueno amén ahora ¿qué es temor de Dios? la Biblia define el temor de Dios como dice que por el temor de Dios los hombres se apartan del mal dice que temor a Dios es aborrecer el mal y amar el bien así que el trabajo de Dios toda la Biblia es enseñarnos su temor ¿cómo educa a Dios? ¿cómo educa a Dios en toda la Biblia? usa la palabra usa la mantequilla usa la miel para capacitarnos para toda buena obra y enseñarnos a desechar lo malo porque nos habla de las consecuencias del mal y cuáles son las consecuencias del camino de la vida y aquí está aquí está mis hermanos aquí está la infección aquí está el consejo ojalá que usted nunca se olvide de esto usted tiene que confiar en la verdad la verdad es poderosa para cambiar la palabra es útil para enseñar para redarguir para corregir para instituir en justicia la palabra de Dios es el instrumento para enseñar el temor a Dios y es desechar lo malo y elegir el camino del bien amén entonces como predicadores como padres espirituales como como padres naturales ese es nuestro trabajo mis hermanos enseñar a escoger cuál es nuestro nuestro trabajo cuál es nuestro trabajo cuál es el trabajo de Dios enseñar a escoger amén pero saben ustedes que hacemos nosotros nos enseñoreamos de nuestros hijos nos enseñoreamos de los que están de los que están bajo nuestra autoridad entonces lo que hacemos en vez de hacer esto pensamos por ellos y decidimos por ellos y eso solamente lo hace el diablo el diablo el que piensa por ti y el que decide por ti a través de la tentación el diablo piensa por ti todo aquel que educa a los hijos naturales espirituales imponiéndole el consejo y obligándolo a elegir está haciendo el trabajo del diablo que a través de la tentación te seduce y te obliga Dios no obliga a nadie Dios toca y llama Dios exhorta Dios apela Dios invita Dios enseña a escoger que poderoso esto dale mantequilla dale miel instruyelo en el camino no te vas a poner el disfraz de Halloween porque porque me da la gana porque tú eres cristiano y no debes hacer eso no, no diga amén así no es que se enseña enséñale a escoger dígale dígale por qué no Halloween siéntese hablarle de esa fiesta y de lo que significa y el mal que le puede hacer espiritualmente siéntese en el lenguaje del niño háblale de la brujería y todo lo que implica la brujería el mal los trastornos muétre llévelo a psiquiatría y véale tantas personas trastornadas por los demonios a la brujería y la hechicería muétrele que no conviene que ese camino no solamente ofende a Dios sino que te hace daño a ti hijo mío y yo como padre debe cuidarte yo te lo voy a prohibir hasta que tú sepas escoger cuando tú sepas escoger tú vas a decidir mientras mientras tú seas un niño yo tengo que instruirte ayudarte y si tú y si tú insistes yo no te puedo permitir hacer eso porque tú no tienes edad para escoger pero cuando tú tengas edad para escoger te voy a dejar decidir voy a ver si tú elegiste el camino del bien y tengo que confiar que lo que sembré en esa persona la palabra la mantequilla y la miel son ambas cosas son poderosas para guiar a la gente por el camino del bien si no estamos criando máquinas que así que hace la religión la ley fíjense la ley como enseña la ley no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no dirás contra tu polémico falso testimonio no mates no robes no codices no 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 y no esa es la ley pero la gracia no es así tanto el apóstol Pablo en Romanos 13 como el mismo Pablo también en Galatas hablan de esto mismo de la ley no matarás no cometerás no cometerás adulterio no no hurtarás y no 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 codiciarás etcétera etcétera y después dice después dice dice el que ama guarda la ley el que ama guarda la ley porque toda la ley se resume en estos dos mandamientos amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo dos veces dice Pablo si si quiere aplaudir aplaudo amén dos veces dice el apóstol dos veces hablando mismo que la ley no hagas no hagas no hagas no hagas no hagas no hagas fíjense yo voy a leer un texto venga conmigo a Colosenses capítulo 2 Colosenses 2 2 20 pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo porque como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes mira palabra ni gustes ni aun toques así enseña la religión la ley el judaísmo y la religión no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad en duro trato del cuerpo pero no no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne las prohibiciones no te dan la victoria contra los apetitos de la carne dice no manejes no gustes ni aun toques esa es la ley diga no manejes no gustes ni aun toques así es así que se enseña hoy a los niños y en las iglesias también no te pongas no uses no 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 y no y a veces se impone no porque dije yo que no y con despotismo y autoritarismo imponemos el mandamiento no es el espíritu del señor así no actúa nuestro padre nuestro padre da mantequilla y miel te hace crecer con la mantequilla y la miel y de esa manera te enseña a elegir lo bueno y a desechar lo malo y después que él ve que tú estás maduro te prueba y te expone a ver si aprendiste o no aprendiste nosotros no aún nuestros hijos llegan a ser abuelos y estamos ahí que hiciste donde fuiste porque compraste porque no me consultaste pero Dios mío te voy a consultar toda la vida tú quieres que yo sea un niño toda la vida fuiste padre para enseñarme a ser adulto o fuiste padre para perpetuar mi niñez toda la vida no seas posesivo no pienses por tus hijos no decidas por ellos porque Dios no lo hace contigo fíjense la diferencia entre la ley y el evangelio es que la ley te dice la ley te dice corre 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 pero te niega los pies el evangelio te dice te exige más vuela la abuela pero te presta las alas de Cristo la ley exige exige demanda manda pero no da nada pero Cristo te demanda más pero el que ayuda cuando el dice cuando el dice cuando el dice que tomemos el yugo cuando el dice aprende de mi dice tomate el yugo sobre vosotros y aprende de mi que soy que soy manso y humilde de corazón porque mi yugo es fácil y ligera mi carga fíjate que el no te quita el yugo a lo que significa es yo no te lo quito pero yo te ayudo a llevarlo la ley prohíbe prohíbe y prohíbe y fíjense que los judíos todavía son niños espirituales yo me voy a leer la literatura judía y yo digo Dios mío Dios mío yo no sé que que le encuentran tanta sabiduría a esto porque esto es todavía el antiguo pacto pero es un montón de reglas y leyes y cuantas cosas y Dios mío que es esto no hay esencia ni siquiera el espíritu de los profetas porque los profetas los profetas no solamente Moisés enseñó a prohibir pero los profetas hablaron del espíritu de la ley los profetas hablaban hablaban lo que los apóstoles hablaron después de la esencia de amar a Dios de temer a Dios como el Señor dice el Señor dice este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí eso lo dijo Isaías estoy cansado ya de vuestros holocaustos de vuestras ofrendas me tienen aborrecida mi alma vení te entremos a cuenta que que dice hombre que te he enseñado yo a tener misericordia a practicar la justicia que es el verdadero ayuno a ayudar al huérfano a la viuda en su tribulación y apartarte del mal eso lo dicen los profetas ese es el espíritu de la ley Jesús le dijo a los ariseos ustedes van a fin del mundo a hacer un prosélito pero lo hacen dos veces más hijos del diablo que vosotros cuelan el mosquito y se traen el camello esa es la enseñanza fracasaba de la religión imponer 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 controlar a la gente manipular a la gente parecen parecen máquinas robots doble para acá usted compró un auto ¿cómo que usted no me consultó? no soy yo su padre Dios mío si le enseñaste toda la vida a elegir lo bueno déjalo que decida y déjalo que fracase y tiene que fracasar para que aprenda a tomar decisiones fíjense no mates no robes no hagas el evangelio dice una sola palabra oigan Dios 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 escribió cinco libros cinco libros el Pentateuco para enseñar a Israel a elegir y no lo logró cinco libros y Jesús vino con una sola palabra una sola palabra ama y ya ya ama y ya ama a Dios y ama a tu pueblo y ya porque si usted ama a su prójimo usted no lo va a matar ni le va a robar ni le va a quitar a su mujer ni va a condicionar sus bienes ni le va a hacer porque el amor no hace daño al prójimo dice la realidad fíjense una sola palabra una pero una sola palabra pero amor amor es la esencia de Dios porque Dios es amor y el que ama ha nacido de Dios porque Dios es amor el que ama no ha nacido de Dios porque Dios es amor el amor es el fruto del Espíritu en esto conocerán los hombres que ustedes son mis discípulos si os amáis los unos a los otros entonces el amor no te prohíbe escuchen contrasten el amor la ley con el amor fíjense el apóstol Pablo dice el apóstol Pablo dice el amor de Cristo me constriñe uno murió por todos luego todos son muertos para que los que viven ya no vivan para sí sino por amor aquel que murió por nosotros que vivan para él y en ese contexto dice Pablo el amor de Cristo me constriñe la palabra constriñe significa apretar a alguien en la pared es la palabra me obliga el amor de Cristo me obliga me aprieta para que yo haga lo que hay que hacer no hay motivación como el amor la la el amor es más fuerte que la muerte y las muchas aguas no apagarán el fuego del amor amén 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 el amor te compromete porque no busca lo suyo no piensa en sí mismo piensa en los demás si Dios hubiera pensado en él no envía a su hijo a ser avergonzado y clavado desnudo en una cruz convirtiéndose en maldición siendo de la bendición en pecado siendo de la justicia pero de tal manera nos amó que Dios el que ama da y se da y se entrega no le voy a robar porque la vida dice no robarás no no le voy a robar porque le amo y no le voy a causar mal porque le amo y porque le amo porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón porque yo he nacido de nuevo y el hombre nuevo es Cristo en nosotros el hombre nuevo fue creado fue creado con la imagen de Dios en justicia y santidad de la verdad dice la palabra en otras palabras si tú enseñas a amar si tú enseñas a amar no tendrás que prohibir usted entendió si tú enseñas a amar no tendrás que estar constantemente prohibiendo va a pasar toda la vida protegiendo a tus hijos sobreprotegiéndolos toda la vida encima de ellos hasta que dice ya mamá papá me tiene hasta aquí con ese sermón ya 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 cansamos a nuestros hijos Pablo dice no provoquéis a ir a vuestros hijos criados en disciplina y amonestación del Señor y como amonesta el Señor alimentando con mantequilla y miel enseñando a amar enseñando a temer porque el temor a Dios se aprende dice la vida Cristo lo aprendió el temor a Dios se aprende a obedecer Cristo aprendió a obedecer entonces yo tengo aquí en mis notas la religión igual que la ley de Moisés son ayos o instructores de niños la ley está expuesta con la forma de la prohibición por ejemplo no matarás no adulterarás no adulterarás no cometerás adulterio la religión hoy de la misma manera enseña prohibiendo por ejemplo no comas no bebas no vayas no te pongas no te vistas etcétera 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 ¿qué sucede entonces? con una persona cuando usted está educando a un niño o usted es un padre espiritual en este caso los pastores o los líderes que tienen personas bajo su autoridad y cuidado usted usted lo que está siempre diciendo venga a consultarme a mí consulte a mí a ver no si no no me consultaste esa persona llega a ser un niño toda la vida ¿qué pasa? el día que usted no está pensemos en un hijo y después aplico lo espiritual el hijo suyo sucede que se va a otro estado con otra gente ya se fue a la universidad lo aceptaron a la universidad de California y viaja de Nueva York a California está en la universidad y de momento allí viene una tentación y sucede que le presentan una tentación que el padre no le habló de eso porque es nuevo y él tiene que hacer de frente algo nuevo mi papá me prohibió esto esto pero esto no me lo prohibió esto esto hay que hacerlo no hay que hacer ay Dios mío y que yo decido mi papá no está aquí para yo consultarle y ahora que yo hago no sabe decidir entonces tiene que llamar a papá toda la vida llamar a papá ese problema que tienen los que no se han los que no se han desmadrado el problema con las suegras es eso ¿a dónde vas? cada vez que estoy enojado ¿a dónde vas? ¿a dónde es mi mamá? allá a refugiarse con mami sea un hombre ya por tanto dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer ya deje a mamita enfrente la realidad con su esposa y resuelva su problema deje la dependencia destétese a llorar donde mami no, no, no hágale frente ¿por qué? porque mami lo hizo dependiente de ella toda la vida están programados para cuando tienen una crisis vengan a llorar ay, sí mi hijo hay que darle una pela a la mamá y al papá que no superó un criar sí estamos mal educados mira muchachos mal educados todos somos mal educados estoy aquí predicando para que Dios nos eduque amén escúchenme si ustedes creen que no tengo razón escuchen ahora ustedes la mayoría acá ustedes están en otro ambiente los que son creados acá porque no fuimos creados acá ustedes no saben lo que es la religión yo vengo de allá y yo sé lo que es eso miren cuando usted le prohíben todo el tiempo le están prohibiendo usted nunca sabe decidir yo recuerdo cuando hacíamos campamentos con los jóvenes y todos y los adultos y me invitó a un predicador de afuera y generalmente hacían reuniones para preguntas y respuestas y daba pena que las preguntas siempre eran las mismas pastor, pastor, pastor ¿se puede ir al cine? pastor, pastor ¿se puede fumar? porque la vida no habla del cigarrillo pastor ¿usted cree que se puede beber un vasito de vino ya que la vida no prohíbe el vino? ¿qué le parece? pastor, dígame usted y yo digo pero Dios mío años en el Señor preguntas tontas que si María tuvo más hijos que quién fue el ginecólogo que se quedó virgen después del parto que cuántos ángeles pueden bailar en la punta de una aguja que dónde estaba el diablo en el diluvio si dentro del arca o fuera del arca si se mojó y se ahogó Dios mío ¿qué es eso? usted se ríe pero así es la profundidad de esa gente que se crea con el noísmo es tiempo de de autoexaminarnos como padres ¿saben tus hijos tomar decisiones? ¿o tú tienes que estar constantemente encima de ellos protegiéndolos todavía ya siendo adultos después de 18 años y tú estás controlándole la vida y le hace la vida imposible y tú no sabes que te aborrecen y lo pena es que no nos damos cuenta que tienen actitud en contra de nosotros porque toda la vida lo ahogamos lo asfixiamos y lo tenemos así asfixiados ¡ya suéltalo! ¡déjaselo al Señor ya! ¡aprendamos de Dios! ¡Dios tiene confianza en la mantequilla y la miel! ¡ten confianza en lo que sembraste en ellos! ¡ten confianza! y si no funcionó no funcionó no fracasaste fracasó Él porque tú le enseñaste el camino Él se torció ¡amén! ¡amén! recuerdan ustedes el mensaje de Automate de Marcos donde Jesús hablaba de la semilla que el que siembra el reino de Dios consiste en sembrar la semilla y el que la siembra dice que se desentiende de ella y va a trabajar y a dormir y se olvida de la semilla no hay que estar arriba semilla, semilla en el nombre de Jesús semilla surge semilla brota semilla semilla, semilla ay, ay si llueve no llueve ay, si llueve no llueve a ver la semilla hermano la semilla tiene poder germinador déjala que tarde o temprano va a germinar la semilla es la palabra de Dios tiene poder tiene poder hay una inmadurez increíble el problema no es lo que prohíben el problema es el resultado a mi no me importa si tu vistes o no vistes si te pones o no te pones el cristiano maduro sabe como actuar escúchame mira como hace Dios Dios cuando nos educa nos enseña a escoger lo bueno y hasta nos invita escógete camino te lo ordeno amame verás que te va a llevar a feliz término pero si tú tomas el de la muerte mira no te va a llevar el Señor no solamente nos hace libres sino que nos enseña a vivir en libertad tremendo pensamiento que yo dije el Señor no solamente nos hace libres sino que nos enseña a vivir en libertad o sea como hombres y mujeres libres en Cristo Jesús que significa esto muy bien miren miren ustedes pongamos el ejemplo en la educación de un niño y después lo aplicamos a lo espiritual cuando usted comienza a crear un niño usted debe comenzar ya a cierta edad a darle libertad al niño supervisada y condicional que yo dije libertad con ¿cómo? supervisada y acondicionado acondicionado porque todavía no tiene edad entonces usted le da libertad en cosas pequeñas mami que yo quiero ir donde mi amiguito ok hijito mira si te voy a dejar ir donde del amiguito pero escúchame en esta casa te vas a comportar así te vas a sentar no vas a estar corriendo no vas a estar así te vas a someter a la mamá de tu amiguito y vas a venir aquí en dos horas tomando un ejemplo entonces le vas a decir al niño hijito hijito te estoy dando libertad o permiso depende como tú me obedezcas y tú sepas usar esa libertad tú tendrás más y si el niño se porta a veces ajá hijito te felicito hiciste muy bien la próxima vez va a haber un poquito más de permiso porque yo veo que tú sabes usar tu libertad pero si el niño desobedece hace esas ustedes saben esas pifias que hacen los niños porque la maleta está ligada al corazón del muchacho y ellos piensan que somos tontos y se olvidan que nosotros fuimos niños también y hacen su rejuego y vienen no lo hice y es mentira acuérdense que yo dije con supervisión entonces cuando el niño desobedece usted le dice hijito sabes que no usaste bien tu libertad así que no puedes ser libre porque la libertad tiene un riesgo te hace mal a ti y le hace mal a los demás tú sabes por qué las cárceles están llenas de personas ¿sabes por qué están presos? porque no supieron usar su libertad y fíjate hijo que cada vez que sale la mayoría son reincidentes vuelven y caen lo mismo y van a la cárcel porque en la cárcel por lo menos hacen daño ellos pero no hacen daño a los demás si lo sueltan le van a hacer daño a los demás por eso deben estar presos ¿cuántos saben que el que no sabe usar la libertad debe estar preso? ¿no dicen amén? pues escúchame una vez prediqué un mensaje aquí que si eso es famoso está por ahí en los en los archivos de Marcos a veces me encuentran no sé si está en el internet se llama el callado grasa y el callado atadura ¿se acuerda de ese mensaje? sacaría a hablar de los dos callados callado grasa y callado atadura y les hablé ahí brevemente que el callado atadura es la ley yo vi personas donde estábamos que bajo el régimen de la ley eran tremendos ministros hacían un trabajo en la iglesia tremendo y eran fieles y todo en la ley no hagas no te pongas tremendo cuando llegaron a la gracia que ya tenía la libertad para tomar decisiones santo Dios recuerdo uno que se casó después como tres veces no sé si se sigue casado o divorciado y era un anciano de iglesia y era un un anciano ejemplar todo el tiempo de la ley cuando salimos y era ahora la gracia no sabían andar con el callado gracia el callado gracia es el callado del amor es el callado de que yo puedo tomar mis decisiones cuando el apóstol Pablo habla de que somos libres en Cristo Jesús miren ustedes como Pablo enseña la libertad no tienen que buscar estos textos pero Pablo dice en Gálatas 5 13 no tienen que solamente escuchen yo se los voy a leer en Gálatas 5 13 Pablo dice porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados solamente que no uséis a la libertad como ocasión para la carne de libertad somos libres somos libres con tal de que no hacemos la libertad para que para dar ocasión a la carne o sea enemistad despleito celo ira robo todo lo malo lascivia sexo pornografía de todo también Pedro primera de Pedro 2 16 dice hablando de que como debemos debemos de vivir como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios que lindo o sea vivamos como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios primera de Pedro 2 16 precioso está eso no creen ustedes lindo consejo hermanos esta está la mantequilla y esta esta no daña el colesterol saben que aquí en este púlpito en los 27 años que estoy predicando acá he hablado poco del hogar hablamos unos mensajes del fundamento y algunos piensan que no vamos del hogar que no creemos en el hogar saben lo que yo creo porque yo no hablo mucho del hogar primeramente porque Dios no me puede hablar de eso pero segundo porque yo creo que todo lo que se predica es aplicable primeramente al hogar y si viviéramos todo lo que se predica aquí en el hogar no hay que estar hablando charlas del hogar seminarios del hogar porque yo veo muchos seminarios muchos libros y los hogares de divorcio problemas yo no veo cambios veo todo lo contrario que estamos siguiendo la conducta de este siglo y practicando todo lo que vemos entonces cuando usted recuerden el mensaje cristiano en el hogar yo quiero ser cristiano en la casa vivir en el espíritu en la casa el que vive en el espíritu sabe sabe como tratar a la mujer sabe como tratar a los hijos porque vive en el espíritu aplica la libertad en la casa y todo lo que se predica algo para mi casa a ver como lo aplico a mi esposa y a mis hijos porque son los cercanos dice Jesús Jesús habló ama a tu prójimo como a ti mismo la palabra prójimo significa estar cerca de hecho la idea de prójimo de vecino era porque en la antigüedad los caminos eran pocos caminos y la gente se apretujaban por los mismos caminos y todo el mundo estaba cerca y no había esa distancia que hay ahora que hay una aldea por allá y hay una finca por allá sino que todos estaban cerca de ahí viene la idea de vecino de vecino de prójimo de estar cerca quien está más cerca de mi que esta mujer que duerme conmigo que tiene que que tiene que que disfrutar mi aliento de noche y de día si esta mujer me dice que yo no soy cristiano yo he perdido 43 años y no tengo 36 con ella yo la crié porque duró como 19 con el papá y conmigo tiene 36 pido perdón constantemente cuando me equivoco porque los cristianos piden perdón los cristianos se humillan los cristianos reconocen cuando se equivocan o no pues solamente que hay que tomar el mensaje de aquí y llevarlo a la casa y ya no hay que estar leyendo tantos libros del hogar y de la familia porque un montón de libros y seminarios y luego la gente no cambia porque son paliativos paliativos una hermana me decía que su esposo le decía mi reina y después le bajaba el puño y le hinchaba mi reina que reina es esa sin corona se la tumba cada vez que le da un bofetón el que vive la palabra el que es cristiano en su casa todos los consejos que aparecen en los libros ya están vividos vive en el espíritu en su casa y ya se acabó ahora el pentateuco del hogar es 10 pasos para ser buen esposo 7 para ser un buen padre 8 para saber tratar a la esposa 7 para madre mía cuantos pasos tantos pasos y ven como chapulín dice que mis movimientos son estrictamente calculados pero tropezan con todo lo que encuentran yo tengo este es mi consejo para el hogar paso número 1 amo a mi esposa paso número 2 amo a mis hijos paso número 3 los amo a todos paso número 4 los sigo amando paso número 5 los amaré para siempre así es ya se acabó amén amén si la amo cuando se enoja me siento mal ¿por qué? porque yo prometí en el altar hacerla feliz y la veo llorando y entonces me desespero y quiero contentarla porque Dios mío ¿en qué estoy fallando? me meto en problemas a veces pero pero que no la puedo ver ni triste ni enojada y quiero como programarla para que se ría que acabe rápido el problema porque me siento mal se la iba llorando estoy fracasando como esposo ¿por qué? porque yo hice un pacto de hacerla feliz y mira la tengo llorando si estás triste yo estoy triste eso es lo que dice la Biblia o sea practicar lo que se dice y más yo porque saben ¿saben cómo pienso yo? que si yo predico desde aquí y le pongo una carga a ustedes y yo no la toco yo soy un fariseo que pongo cargas sobre los demás y no las toco y eso me obliga a mí eso me obliga por amor obligado por amor a vivir a tratar de vivir y cuando fallo para el suelo a llorar y a pedir perdón y a pedir Señor ayúdame Señor pero quiero vivir quiero vivir esto Señor porque creo en esto hablando del uso de la libertad cristiana primera de Corintios 8-9 Pablo decía pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles ve que la Biblia habla de libertad pero nos enseña a vivirla vivir en libertad pero edificándonos con la libertad edificando a los demás con la libertad y así enseñamos a los hijos en lo natural hijo todo lo que tú haces te hace mal a ti todo lo que tú haces bueno o malo tiene consecuencias enséñale al hijo todo lo que tú haces bueno o malo tiene consecuencias si tú siembras bien va a cosechar cosas buenas si siembras mal vas a cosechar cosas malas gran problema de los padres es cuando los hijos se enamoran que se va a meter con este patán usted ve el peligro y le suena la alarma de que ese no es el que conviene pero usted viene se lo impone no vas a ver ese muchacho porque este no te conviene y entonces se aplica el espíritu novelesco y romántico que lo prohibido sabe dos veces mejor y por eso fracasan déjale tranquila como el hijo pródigo déle el consejo hija mira acuérdate que lo vas a elegir para toda la vida y que como cristiana no te puedes divorciar de todo depende de que tú rías o llores por toda la vida y píntele la cosa de tal manera que ya no sea novio sino que vea novio 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 hágalo hágalo que vea y dígale hija ahora como novio o usted como novio es que tiene que abrir bien los ojos porque después que se case tiene que cerrarlos para siempre y después que usted se lo dice reiteradamente y ora le dice ahora hijita si tú crees que no tengo razón te doy la oportunidad para que aprendas y quise a un lado y practique el semón del domingo intercesión con lágrimas y súplicas en el espíritu y dé el nivel el nivel de lloro por sus hijos y confíe en Dios y te voy a profetizar te voy a profetizar lo que va a suceder tu hijita vendrá un día llorando mi amor mamá tú tenías razón tú tenías razón tú tenías razón que te hizo ay si supiera supe que tiene como siete novios y que llora una más en el package blanket ay 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 hijita si es que aprendemos yo fui joven como tú hijita por eso que soy una buena consejera porque no me he olvidado lo que yo era yo también cometí errores hija porque no escuchaba a mis padres ay bien hijita pero Dios te va a ir enseñando hija sabes que te va a ir enseñando tranquila pero si usted se opone se le fortalece el asunto porque lo prohibido es dos veces más sabroso porque es un reto es un reto y los conquistadores te cantan yo no quiero después que tú digas lo que pudo haber sido y no fue porque son unos sinvergüenzas hay que enseñar a usar la libertad para que no sean esclavos y que hay que enseñar a elegir el camino del bien para que no caigan en la muerte escúchame cuando tú impones tu consejo a tus hijos ya sea los naturales o los espirituales y tú piensas por ellos y tú decides por ellos si ellos fracasan con tu consejo van a tener dos dolores en el alma uno que fracasa y me duele y dos que esta no fue mi decisión sino que por someterlo a mi papá y mi mamá mira lo que me ha pasado dos dolores mejor que tengan uno nada más que fue que fracasaron Pablo le dice a Timoteo considera lo que te digo y que Dios te dé entendimiento que tremendo consejo hijo considera lo que te digo estudialo te lo someto y que Dios te dé entendimiento yo tengo años practicando esto se sufre mucho en esto se sufre mucho porque darle libertad a que no se la sabe usar es bien complicado pero Dios me ha enseñado como me le enseña yo no estoy aquí fabricando fabricando cristianos los cristianos no se fabrican nacen de nuevo por el espíritu y se mantienen cristianos si viven en la libertad gloriosa de los hijos de Dios o sea vivir en el espíritu y yo enseño creo que aconsejar es orientar si te vas por acá te puede pasar esto 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 si tú vas a este camino te puede pasar esto 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 la Biblia dice esto ahora ve a tu casa ora al Señor y que el Señor el Señor te va a dar sabiduría y dejo que decidan pero pastor me llaman algunos por favor por favor dígame que yo creo en su consejo lo que usted diga es palabra de Dios para mí dígame no, 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 no perdóname yo soy tu pastor no tu Señor el Señor tuyo es Jesucristo y yo no te voy a eximir de tu responsabilidad de decidir porque cuando tú vayas al día del juicio tú vas a ir sola no es conmigo o solo el que estará contigo allí es Jesucristo como abogado pero yo no estaría allí contigo tú tienes que saber hacer buenas decisiones y tú tienes el Espíritu Santo y Jesucristo es tu Señor pide a Dios que te dirija y la decisión es tuya yo decido por lo mío tú decides por lo tuyo delante de Dios ahora tú tienes el consejo y cuando yo creo cuando yo creo que debo que debo sugerir un consejo diciendo yo creo en tú en tu lugar yo creo que este es el consejo porque Dios lo hace también mira el camino de la vida es el mejor para ti yo le pongo una sugerencia esto es lo mejor para ti pero lo dejo decidir no decido por ellos le digo cuando yo leo una palabra generalmente cuando doy una palabra profética personal a alguien lo llamo aparte le digo escúchame eso me dijo Dios a mí acerca de ti pero Dios te lo tiene que confirmar y le digo no lo hagas porque Dios me lo dijo a mí hazlo porque Dios te lo dijo a ti porque si no si no está decidiendo por estoy hablando de una profecía personal eso es sabio eso es lo que la Biblia enseña Dios nos respeta aunque tiene autoridad sobre nosotros a mí me ministra Dios que padre tú me ministras fíjense escuchen esto escuchen esto el que es señor de nosotros no se enseñorea de nosotros sin embargo los que no son señores se quieren enseñorar de nosotros el que puede hacerlo y tiene el derecho de hacerlo no lo hace es señor y no se enseñorea y nosotros los padres y maestros y los que tenemos bajo autoridad tenemos personas bajo nuestra autoridad nos enseñoreamos de la grey que terrible que Dios siendo señor no se enseñorea y los que no son señores se enseñorean yo no entiendo eso Pablo dice en 1 Corintios 6 12 todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna que tremendo estoy inspirado por el Espíritu Santo y ahí se va la inmadurez es que la Biblia no lo dice es que la Biblia no habla de la marihuana ni habla del cine ni habla de la televisión no habla de nada de eso eso son cosas nuevas pero la Biblia no te está enseñando a ti formas sino principios y los principios son aplicables a toda la vida la Biblia te dice se santos porque el que nos llamó es santo entonces tú tienes que saber si esto te edifica o no te edifica no es que está prohibido no está prohibido no importa que no esté prohibido todo me es lícito pero no todo conviene y yo no me voy a dejar dominar de nada porque yo amo a Dios temo a Dios y le quiero agradar amén primera de Corintios 10.23 todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica ninguno busque su propio bien sino el del otro que tremendo consejo de la palabra santo santo Dios que dice primera de Pedro 5.1 al 4 habla a los ancianos de la iglesia y dice a los ancianos apacentad la grey del Señor que está que está que está bajo vuestro cuidado cuidando de ella no por la fuerza sino voluntariamente voluntariamente como dice Pedro no por la fuerza sino voluntariamente Dios no quiere autómatas en sus filas quiere cristianos maduros que hayan sido probados y aprobados y sepan elegir el bien y rechazar el mal por voluntad propia hay un pueblo que se va a someter a Dios voluntariamente en el día de su poder fíjense léanse la Biblia para que vean que todo es voluntario aún las ofrendas ofrendas voluntarias salmo 110 hay un pueblo que se va a someter a Dios voluntariamente en el día de su poder aquí habla nosotros los pastores cuidemos a la grey de Dios la apacentemos no por la fuerza sino voluntariamente siendo ejemplo de la grey dice el apóstol y cuando aparezca el príncipe de los pastores él nos va a recompensar poderoso cuidando de ella no por la fuerza yo tengo una una serie de de palabras para describir esos líderes que se enseñorean de la grey los líderes que se enseñorean de la grey del señor generalmente son personas posesivas dominantes y absorbentes que yo dije los líderes que se enseñorean de la grey generalmente son personas posesivas dominantes y absorbentes son posesivos se adueñan de las personas Dios mío no los dejan ni respirar los asician posesivas dominantes y absorbentes le gobiernan todo su vida privada le preguntan si tuvo relación con la esposa si no lo tiene como que debe tener la relación con la esposa como debe comprar que no debe comprar que debe hacer cuanto dinero te queda del banco y Dios mío que es esto por eso hay tanta opresión en la iglesia a libertad te hemos sido llamados somos libres para no volver a ser esclavos de los hombres esa es la palabra estos se creen dueños o propietarios de las personas que están bajo su cuidado o autoridad se creen dueños cuando tu veas un líder así sal corriendo dile espérame perdóname te respeto como pastor pero tu no eres mi señor yo tengo un señor en el cielo tu fuiste llamado a cuidarme no a adueñarte de mi el dueño mío es Cristo que me lavó con su sangre amén te lo aconsejo y dejo decir eso no es una falta de respeto eso es reclamar tu libertad en Cristo eso es sagrado porque Cristo la ganó con tu sangre no tienes que faltar de respeto puede decirlo con humildad pero con seguridad cuida tu libertad si no nunca vas a poder ser un siervo de Cristo porque al día lo dice que si somos esclavos de los hombres no seremos siervos de Cristo otras veces estas personas se ven proteccionistas pero por su mismo temperamento posesivo dominante absorbente tienden a pensar y a decidir por los demás lo estoy describiendo tienden a que a pensar y a decidir por los demás generalmente espiritualizan las cosas que Dios me dijo que tuvo un sueño cuidado Dios tiene un sueño que me lo diga a mí también porque si soy yo que me voy a casar con esta toda la vida pues Dios me lo tiene que decir a mí no eres tú que te va a casar con ella soy yo esta carga la llevo yo así que me lo diga a mí porque es fácil decir cásate cásate y después que usted en el lío tú me lo resuelves o no te casas con este son personas controladoras y manipuladoras espían tu libertad en Cristo mirando tu vida haciéndote preguntas y sacándote información para controlar tu vida porque como saben tu vida ya te la pueden controlar porque ya saben dónde tú cogeas y dónde está el problema te voy a decir una cosa el corazón solo pertenece a Dios estos líderes privan a sus hijos y a las personas que están bajo su cuidado de su libertad se enojan se enojan si no si no les consultan toda decisión los espían los controlan los axician los convierten en máquinas que ellos programan generalmente para provecho de ellos los vuelven autómatas no pensadores sino reflectores de sus propios de los pensamientos de ellos les imponen sus costumbres y sus formas si eres discípulo mío tienes que decidir eso así si tú quieres ser discípulo mío tienes que tomar esa decisión porque yo he sido así que es eso eso eres tú yo no soy tú yo soy yo Dios me respeta mi individualidad a mí yo no tengo que ser como tú yo tengo que ser como Cristo y usted dirá pero Pablo dice sed imitadores de mí como yo de Cristo sí pero Pablo no era un manipulador Pablo dice os ruego hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios os ruego hermanos Pablo rogaba era un manipulador Jesucristo quien es el Señor no se no se enseñorea de sus siervos y quienes son sin embargo lo que son siervos se enseñorean de los consiervos Cristo que es el Señor nos enseñorea y ellos o nosotros que somos siervos nos enseñoreamos de los consiervos el Señor quiere que le sirvamos por amor él necesita siervos que tengan convicción Dios quiere personas convencidas no reclutadas convencidas no obligadas convencidas y convencidas por por obra del Espíritu Santo no porque te dieron un lavado de cerebro con amenazas espirituales diciendo que te va a llevar el diablo mire aquí hay personas que han venido a otras iglesias me da pena lloran dice pastor ore por mí que donde yo estaba me dice el pastor me maldijo así desde el púlpito si tú no haces lo que yo quiero yo te maldigo así hay uno hay uno que que le dijo si tú te vas de esta iglesia yo te voy a quitar el don de lenguas de verdad Dios mío usted sabe que un ministro que maldiga una oveja porque no hace sus caprichos Dios mío padre que es esto donde vivimos donde estamos ni el señor maldice esos balanes que por una recompensa maldicen la recompensa mantener a este sujeto para sacarte el dinero sacarte la lana sacarte la conciencia y te esclavizan solamente que aquellos días los amos compraban a los esclavos ellos no te compraron el que te compró fue Cristo sírvele a él Dios quiere gente comprometida por amor convencida convencida no como Jacob el Dios de mis padres no mi Dios que se me apareció en Peniel y habló conmigo yo no soy cristiano porque mis padres son cristianos yo soy cristiano porque yo digo como los samaritanos a la mujer ya no creemos por tus palabras creemos porque hemos visto que este hombre es el hijo de Dios amén amén y así tienen que decir nuestros hijos y nuestras ovejas que se sepan comportar cuando nosotros no estemos el mundo está lleno de cristianos autómatas máquinas programadas por la religión yo no hago esto porque mi iglesia me lo prohíbe mi iglesia la iglesia no prohíbe nada si alguien prohíbe es Cristo y él no lo hace así él no prohíbe caprichosamente él requiere de nosotros que vivamos en libertad y que no seamos esclavos del mal él quiere que seamos maduros y sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo y siempre decidamos por el bien yo te voy a hacer un resumen cuando yo me metí el mensaje me puse a escribir así como que me lo dicta hasta el final y de ahí sale el mensaje después me buscan los textos pero son dictados los mensajes yo les dije a ustedes que las prohibiciones enseñan es una recapitulación o sea estoy dejándote resumen del mensaje para que te queden las ideas grabadas aquí la enseñanza del noismo o sea de prohibir como la ley la religión esta manera de enseñar perpetúa la niñez en las personas o en los niños pues les priva de la madurez lo correcto es enseñar el bien y el mal y sus consecuencias respectivas y enseñarles porque deben enseñarles que deben elegir el bien el señor a través del espíritu convence de pecado de justicia y no obliga ni impone el señor toca y llama pero no rompe la puerta el señor ruega os ruego hermanos por la misericordia de dios romanos 12 1 en adelante el señor quiere un pueblo que se someta a él voluntariamente en el día de su poder salmo 110 cuando el señor dice fuérzalos a entrar no la biblia dice fuérzalos a entrar se refiere se refiere a través de la convicción del espíritu y del convencimiento del espíritu y la palabra fuérzalos a entrar pero con la palabra diciéndole este es el camino te conviene seguir a cristo porque te da vida eterna el camino del pecado te lleva al infierno a la muerte elige el camino no es que lo agarra por el cuello y lo haga cristiano a la fuerza no 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 eso no es lo que dice Dios no quiere autómatas en sus filas sino discípulos que le sigan con convicción y que persuadidos por los argumentos del amor estén dispuestos a llevar su cruz y también a vivir y a morir por el evangelio escuchen ahora este pensamiento los líderes el líder que logra resultados excelentes a través de imposiciones amenazas y control enseñoreándose de la grey es un fracasado porque de tales servicios no se agrada a Dios el Señor solo aprueba lo que procede de un servicio voluntario y motivado por el amor eso me dictó el Señor te lo comparto en otras palabras puedes lograr tener a todo el mundo sirviéndote yo puedo lograr muchas cosas en la iglesia esto mire todo el mundo derechito pero a fuerza de que de amenazas hay un pastor que decía que decía le dice otro pastor le dijo otro pastor cuando tú llegas no tiemblan los hermanos dice el no no se regocijan cuando yo llego hasta me quieren tocar ese pastor justamente esta semana me estaba hablando mi suegro cayó en adulterio era un ladrón y tanto que hablaba de rectitud claro o sea como se logra tener a todo el mundo así así como corderito parecen que ni piensan así traen el dinerito traen todo y todo lo hace así Dios mío que es esto a libertad hemos sido llamados yo ruego a los líderes cualquier líder que me esté escuchando si ve que tiene ese temperamento tírate de rodillas que Dios te ayude porque puedes lograr conquistar el mundo y traerlo a los pies los pies de Cristo y Dios te va a decir esto no lo hice yo lo hizo tu manipulación tu rejuego yo no quiero como administrador de Dios administrar nada que no sea obra del Espíritu Santo yo puedo coger a la gente usted va a hacer eso o se va de acá usted no va a ser líder se hace eso y si lo veo otra vez lo voto de aquí ahí todo el mundo viene el pastor pero cuando sea el pastor desgraciado ¿qué estoy logrando? nada eso es un fracaso la gente te aborrece yo conocí un pastor que fue que fue criado en ese régimen en ese régimen y el pastor que lo educó hasta el título se lo hizo quemar y romper por sus extremismos religiosos y dice el pastor llegó un momento que yo lo aborrecía yo no sabía odiar y llegué a odiarlo ya porque era un control ¿tiene dinero? dame el dinero cuando sabía que iba a recibir un dinero por ahí que le iba a llegar de alguna parte venía dame tanto necesito tanto para un viaje para tal cosa santo Dios mío te van a llegar a aborrecer ¿tú crees que te están sirviendo? no no te aborrecen lo que pasa es que no pueden librarse de tu yugo es frustrante enseñar la verdad y no ver resultados yo vi yo me he frustrado yo me he desalentado a veces lloro delante de Dios diciendo tanta palabra y tampoco que se vive me frustro y lloro pero ustedes no me ven aquí como un fracasado me ven aquí creyendo que la verdad tarde o temprano dice la palabra no os canséis de hacer el bien que a sus tiempos cosecharéis si no hubiese desmayado total yo no le sirvo a Dios para ver resultados sino para agradarle el resultado lo da Dios hay que exhortar a tiempo y fuera de tiempo de orgullo reprende exhorta con toda paciencia y doctrina dice Pablo Timoteo hay que exhortar pero no con despotismo con autoritarismo dejándole a la persona apelar a su corazón a mí me ministra que José José a mí me aprendo lo más grande que aprendo de José con su conflicto con sus hermanos es que dice y José les habló al corazón yo he aprendido a hablar al corazón de la gente no a la mente a veces le digo mira oíste de la mente y de tus conceptos teológicos que ahora hablaste a tu corazón tú tienes un corazón para Dios déjame decirte entonces le dice ¿por qué le deciste esto? esto viene del corazón de Dios para tu corazón y si no entiende pues no tiene corazón no se lo voy a fabricar ni lo vas a un trasplante de otro ese yo se encargue de él muy bien el Señor pide a sus hijos y a sus siervos y le dice proverbios 23 26 dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos ¿qué dice la palabra? dame qué ¿qué pide Dios? ¿qué pide Dios? entonces no se lo dé a nadie dáselo a Dios Dios asegura de tener el corazón y dice y que tus ojos anden por mis caminos termino diciéndote yo escribí algunos principios principios de consejería el primero es orientar no decidir por la gente y orientar es este es el camino del bien este es el mal elige el bien y vete a tu casa y que Dios te ayude principio número 2 respetar el señorío de Cristo en cada persona ¿qué yo dije? respetar el señorío de Cristo en cada persona en otras palabras Cristo es tu señor yo voy a respetar eso pastor Dios me dice que me vaya a Florida que me voy a la iglesia de la esquina que Dios te bendiga hermano si Dios te lo dijo de verdad usted se debe asegurar si Dios se lo dijo porque a veces se emocionan y toman decisiones por emoción y reacción yo le digo a la gente nunca se toman decisiones cuando no está en crisis porque las emociones no son buenas consejeras usted tranquilícese cuando pase todo con reflexión decida respete el señorío de Cristo en cada persona no son nuestras son de Cristo entonces quiere ir a otra iglesia bueno ningún pastor quiere perder a nadie no inventa no porque yo tuve un sueño que te va a hacer anciano de iglesia y si tú te quedas te va a poner en tal ministerio que es eso no manipule déjelo si Dios le dice que se vaya a Florida que se vaya a Florida que la vaya bien échele la bendición que se vaya bien no lo manipule no se adueñe de la gente déjelo libre que Dios haga lo que quiera con él permitir que cada persona suma su responsabilidad responsabilidad principio punto número 3 permitir que cada persona asuma su responsabilidad de decidir la prohibición y la imposición solo logra crear autómatas y personas inmaduras son los principios que he enseñado te los doy ahora resumiendo las personas formadas a través del método del noísmo o de la prohibición o de prohibiciones siempre dependerá del criterio de su padre o líder y el día que éste no esté no sabrá decidir el otro dice esta persona creará una dependencia de su padre o de su líder una dependencia que solamente le pertenece a Dios el otro consejo o principio la manera de Dios y la correcta es enseñar a los hijos o discípulos a pensar y no pensar por ellos a decidir y no decidir por ellos Dios muestra el camino que hemos de escoger pero no nos obliga a decidir caminar por él que dijo Dios muestra el camino que hemos de escoger pero no nos obliga a ganar por él Salmo 25 12 dice quien es el hombre que teme a Jehová él es mostrar el camino por donde ha de andar se llevan enseñanz la captaron les voy a rogar algo que no tenga más que volver a predicarles esto porque lo hice en el pasado y vi gente que lo esclavizaron a ustedes porque no aprenden de la palabra es tiempo de tener autoridad cualquier persona incluyendo yo porque si Pablo dice el apóstol Pablo dice si yo viniera a ustedes y les predicara otro evangelio y lo cambiara y viniera con otro díganme anatema díganme maldito yo te digo lo mismo si mañana yo mismo te quiero enseñar a ti por favor lo mismo que usted me enseñó yo soy de Cristo yo no soy suyo los pastores exhortamos instruimos pero no obligamos porque Dios no lo hace denle un aplauso al Señor ahora voy a orar cierre sus ojos y abra su corazón por favor que esta oración es muy importante Dios me ha enseñado a mí a través de los años como predicador antes aprendí a hacer llamados me di cuenta que la gente venía al altar a veces llorando y seguían de la misma manera y ya mi no significa que no hay que hacer llamados cuando el Espíritu lo dice hay que hacerlo pero pero no es ver a la gente llorando en el frente lo que había que cambiar las cosas es que todos nosotros creamos a la palabra y nos comprometamos con ella y queramos vivirla Padre en el nombre bendito de Jesús he terminado el mensaje que me diste traté de hacer lo mejor posible perdóname si no lo hice bien pero te ruego que tú hagas lo que yo no puedo hacer cambiar el corazón porque yo no puedo ni siquiera cambiarme a mí mismo mucho menos cambiar a los demás pero si te ruego tú que puedes que tú tomes esta palabra y tú la siembres la necesitamos como padres en lo terrenal y la necesitamos también como maestros de la palabra como líderes que hemos alcanzado misericordia para estar en autoridad yo te ruego que esta palabra no sea ignorada que Dios mío que no tengamos que llorar para estar convencidos porque la palabra nos convence y el Espíritu nos convence ayúdanos porque esta es la manera de tú educar a tus hijos que hermoso tú eres que teniendo autoridad no la impones tú tienes el derecho sobre nosotros porque te pertenecemos sin embargo tú quieres nuestro corazón tú no quieres Señor tener el cuerpo y programarnos sino que tú quieres el corazón voluntariamente porque logra algo el que tiene el corazón en este día queremos darte nuestro corazón tómalo Dios es tuyo nuestro corazón nos entregamos hoy como una ofrenda delante de ti dígale a Dios yo te entrego mi corazón entregueselo al Señor entreguele la voluntad entregue entregue hasta una de sus debilidades diga Señor yo quiero ser maduro pero yo no he podido porque me he dejado arrastrar por mis debilidades lloro mi incapacidad pero vengo tú eres todo Dios todopoderoso tomo mi corazón que es tuyo Dios moldéalo a tu semejanza ten misericordia de mí oh Dios quiero ser libre pero quiero también saber usar mi libertad no quiero usar mi libertad para ser tropezadero para los demás o dar ocasión a la carne quiero vivir como un siervo de Dios como un hijo de Dios sin mancha en una generación mala y perversa Señor Dios todopoderoso yo no expuse esta palabra para avergonzar a nadie ni para aludir a nadie tú conoces el corazón sino para corregir el mal para que tu gracia no sea gobernada de esa manera Dios mío tenemos que querer a la palabra seguir insistiendo seguir exhortando a tiempo y fuera de tiempo seguir rogando si hay que rogar y enseñar y enseñar y enseñar hasta que la palabra sea verdad en nuestras vidas hasta que la palabra Dios mío tenga su lugar en la conducta nuestra por favor Dios en el nombre de Jesús yo pido perdón por mí cualquier vez o las veces que yo he querido enseñarme de la grey Señor si yo no he practicado esta verdad perdóname me humillo delante de ti soy humano padre soy humano oh Dios y por eso pido perdón porque sé que lo hice o lo pude hacer o lo voy a hacer en el futuro solamente tú lo sabes por eso vengo y me humillo delante de ti y te digo te entrego mi vida contrólala guárdame Dios de enseñorearme de la grey guárdame del despotismo del autoritarismo guárdame de ser posesivo ayúdame a creer a la palabra ayúdame a enseñar el bien oh Dios y a creer que el bien hace su trabajo ayúdame a enseñar a la gente a rechazar el mal y a escoger el bien por favor Dios por favor que quede esta enseñanza para siempre que discipulado hemos tenido hoy que discipulado que enseñanza gloriosa ahora vamos a entender como predicar invitar a los hombres a un encuentro contigo apelando al amor de Cristo apelando a lo que Cristo hizo por ellos oh Dios porque el amor se convierte a los hombres a ti yo bendigo a tu iglesia levanta tu mano yo te bendigo mi hermano mi hermana yo te bendigo yo te bendigo yo te bendigo y ruego al Dios bueno que siembre esta palabra y que la hagas realidad en tu vida yo oro por ti mi hermano oro por ti mi hermano oro por ti mi hermana yo ruego al Dios bueno y generoso que siembre esta palabra en ti si tu tienes esa ascendencia a ser un líder de esa manera que se enseñaría de la iglesia eres absorbente entonces arrodíllate delante del Señor en este día pide perdón como yo lo he hecho y pídele al Señor Dios Todopoderoso que te enseñe como Jesús a ser pastor de las ovejas a apacentarlas a cuidar de ellas no por la fuerza sino voluntariamente la palabra la palabra apela al corazón el amor convierte al corazón es poderoso el amor que Dios te dé fe y confianza en la palabra y en el amor y en la obra del Espíritu Santo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga